Hola amigos y amigas, soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y les doy la bienvenida a Cayetana Mente. También la bienvenida a dialogar sobre una emoción que es muy frecuente en todos nosotros y que probablemente nos pueda interferir en nuestras relaciones interpersonales. Pero para hablar de este tema, que es la fobia, vamos a invitar a un especialista, al doctor Carlos López Villavicencio, quien es doctor en psicología, especialista y terapeuta cognitivo-conductual y actualmente nuestro vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido doctor. ¿Cómo estás Dani? Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la fobia. ¿Estamos realmente denominándolo adecuadamente al hablar de la fobia? Tenemos que partir de varios supuestos teóricos. En primer lugar, la fobia como fobia se remonta más a un proceso de una angustia. ¿Qué pasa con la angustia? La angustia es una reacción fisiológica al organismo que tiene como objetivo claro la prevención ante el peligro. Esto muchas veces también, hay un proceso de evolución que se convierte en una ansiedad. Todos tenemos ansiedad en algún momento de nuestra vida, como una forma de reacción ante el organismo. Pero ahora, ¿qué ocurre? Cuando esta ansiedad se dirige específicamente a un estímulo determinado, ya comienzan a haber una serie de respuestas. Como por ejemplo, yo ya no quiero acercarme, evito esto, me alejo y sobre todo en muchas ocasiones suelo escapar de ese evento que podría ser un evento traumático por una experiencia. ¿Cómo es esta experiencia? Me tocó vivir. Como dirían algunos conductistas, se condicionó. Por ejemplo, estoy comiendo pescado, me paso una espina, ese evento traumático me genera a mí toda una dificultad. Eso lo que va a generar es que la persona, según el nivel de la habilidad emocional, pueda ser muy fuerte este proceso y que va a generarle cierto rechazo a esos alimentos. Algunos hablan de una fobia a los alimentos, por ejemplo. Puede ver otro elemento que podría estar generando esta dificultad. Son las noticias y son experiencias de terceros. Esto implicaría que existe un proceso por el cual se va formando la fobia. ¿Cómo es así? ¿Cómo nace? Este proceso, como les decía, pueden haber varios elementos. Dos, lo que la familia, la cultura o la sociedad te puede implementar como cierto tipo de rechazo. Y encontramos que muchas religiones pueden estar influyendo también en este proceso. Encontramos también algunas normas que uno puede estar teniendo. Y estas normas muchas veces lo puede dar el medio social. En noticias, por ejemplo, ¿cuántas personas comenzaron a implementar fobias en los últimos dos años? Específicamente por la época de pandemia. Por el temor que ellos tenían con relación a poder contraer una enfermedad que todavía era incierta y poco conocida. Entonces comienzan a haber cierto tipo de reacciones. Por ejemplo, algunas personas que, si no tenías mascarilla, yo me alejaba de ti. Como por ejemplo, el hecho de que alguien estornudara o tuviera un refrio, me alejo de ti. Doctor, qué interesante lo que usted manifiesta. ¿Esto implica que además de factores culturales, pueden haber otros factores que faciliten el desarrollo de la fobia? Pueden haber diversos factores, como decía hace un momento. La experiencia que le toca vivir a cada uno. Eso viene propiamente y se refiere a aprendizaje que hemos tenido. Y hemos realizado algunas respuestas de evitación. Uno siempre quiere escapar de aquello que nos puede amenazar. La incertidumbre, por ejemplo, nos genera mucha ansiedad. Y ahí comienzan a presentarse en una serie de angustias. Estamos entonces teniendo respuestas de afronte frente a la fobia. Que nos hemos ido acostumbrando a lo largo del tiempo para poder escapar de esa emoción. Totalmente de acuerdo. Son afrontes que uno lo ha adquirido, que pudo haberse tomado por dos factores. Uno es nuevamente por la experiencia. Dos, esa experiencia me lleva a una serie de interpretaciones acerca de ese evento. Hablamos de aspectos cognitivos o pensamientos o creencias que pueda tener la persona. Y hablamos también de todo un conjunto de datos que nos pueda dar la familia. Las personas que están pasando por ese proceso, muchas veces lo toman como un comportamiento común. Dicen, soy así, soy temeroso, soy miedoso. Y no recurren a una intervención o a un apoyo psicológico. ¿Qué dice usted respecto a eso? Eso es muy usual. Muy usual porque las personas buscan justificar permanentemente su respuesta. Y dicen, no, yo lo puedo solucionar. No es un problema para mí, pero la gran pregunta es, ¿cuándo se convierte en un gran problema? Ahí tendríamos que ver. Si esto se presenta de manera reiterada, ese es un problema. Si esto impide que yo me pueda adaptar o integrar a los cambios que se están dando en el medio, es un problema. Si esto puede generarme a mí algún tipo de daño psicológico o físico, es un problema. Y también, no solamente para mí, sino para el entorno que me está rodeando. ¿Te imaginas la preocupación que se pueda tener? Claro. Y además tenemos claramente los indicadores cómo reconocer que ya es un problema. Frente a esta situación, ¿qué estrategias usted nos sugeriría para las personas que están pasando por este estado? Hay varias estrategias. Las más usuales actualmente se encuentran en una línea de las terapias cognitivo-conductuales. Dije hace un momento, son una serie de creencias que la persona comienza a tener. No es el hecho lo que le genera el daño, es la interpretación que le está dando a ese hecho. Entonces, ahí comienzan a presentarse. Y algo interesante, la persona sabe que ese hecho, algunas veces, no tiene una razón real de daño. Es consciente. Es consciente. Pero no puede hacer esa afronta. Esa es una característica bien importante acerca de esto. Y que la persona no lo toma como un hecho fundamental. Cuando comienza a tomar conciencia del problema, es cuando ya comienza a interferir en su vida cotidiana. ¿Qué hacer? Era la pregunta que me hacían, para no distraer mucho esto. Es comenzar a hacer un análisis conjuntamente con la persona, para que él pueda comenzar a analizar primero, a ver posibles alternativas y solución, y luego la forma como enfrentar todo esto. Yo puedo cambiar acá, pero también tengo que enseñarle cómo actuar ante estos eventos. ¿Qué estrategias tendrían que utilizar para afrontar este temor? Como decía, analizar primero, conjuntamente, darle una educación acerca de esto, para que él entienda que el problema puede ser solucionado. A modo de prevención, doctor, si vemos que esto está sucediendo en jóvenes, en adolescentes, ¿qué hacer para que no lleguen a una etapa adulta con esta característica? En primer lugar, debe haber una orientación por parte de la familia. Muchas veces la familia transmite temores. ¿Familiares? A los miembros de cada uno. Por ejemplo, vemos allí que yo tengo temor, como ocurría con una paciente que tuvimos, que tenía miedo a la tecnología. Ah. ¿Por qué? Porque ella no podía integrarse a estos cambios. Y cada vez que veía una computadora o hablaba de un programa nuevo, ella entraba en pánico y se enfermaba. Mire usted. Pero esas enfermedades eran respuestas de escape, ante todo eso. Doctor, va a tener la oportunidad de que muchas personas la escuchen, padres, jóvenes, universitarios. ¿Qué podría usted brindarles como un consejo a toda esta población que de repente está pasando por esta situación? Podemos ver, lo más usual que es producto de la pandemia, es la interacción social. Muchos de los jóvenes son muy sociables a través de los medios de cómputo, WhatsApp y una serie de cosas más. Pero cuando han tenido que integrarse a la presencialidad, han comenzado a tener respuestas de reacción. No hablo de todo, sino de un porcentaje. Se enfermaban, evitaban ir a la universidad, a la situación presencial. ¿Qué pasó? Ellos han comenzado a tener, han perdido la habilidad de todo esto. Y es el temor de qué van a pensar de mí o cómo van a actuar cuando me vean en persona. Esos son los temores que se dan. Los temores actuales. Actuales, actuales. Los temores en el presente. Sí. Doctor López, muchísimas gracias por sus orientaciones. Ha servido muchísimo para que el público pueda entender de que no solamente es necesario identificar las características que tiene la fobia, sino también recurrir a este apoyo. Y de esta manera poder mejorar y enfrentar el afronte. ¿Algún detalle último, doctor, que le gustaría? No, de hecho que sí, hay que tomar aspectos de previsión. Sobre todo trabajar con la familia y trabajar con el mismo usuario también. Porque si se trabaja con el usuario y no la familia, probablemente se mantenga. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido de mucha utilidad e ilustrativo este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar al doctor Carlos López Villavicencio, quien nos ha dado los indicadores para poder reconocer la fobia y sobre todo para poder recurrir a una ayuda psicológica cuando lo necesitemos y enfrentemos más fácilmente este reto que hoy tenemos en nuestra vida cotidiana. Gracias. Gracias.